Estoy buscando a un chico Que me sepa querer Estoy buscando a un chico Que me sepa amar Para entregarle mi corazón Doble y sincero Para entregarle mi cariño Puro y verdadero Tú, lindo barcillo Tú serás mi elegido Tú, lindo carboisito Fuerte Y ahora Tú, con nadie ¿Qué tal golazo? El gran aniversario de Radio de Estación Sol ¡Oye, Homero Mendoza! ¡Vamos a Guayapampa! ¡Salud, salud! ¡Buenas Guido Junior! ¡Salud, salud! ¡Papucho Producciones! ¡Vamos arriba! ¡Buenas Guayapampa! ¡Bien! ¡Buenas Guayapampa! Para mí, rima con cariño Fernando Ver Estoy buscando a un chico Ahí al fondo, al fondo Que me sepa querer Arriba, arriba, arriba Estoy buscando a un chico Que me sepa más Para entregarme mi corazón Doble y sincero Para entregarle mi cariño Furo y verdadero ¡Que amo, mujer! Tú, lindo amarecito Tú, serás mi elegido ¡Escucha, amantes! ¡Salud, salud! Tú, lindo y un gallo ¡Tú, mi amor! Tú, nos quiere Con nadie ¡Arriba las manos! ¡Arriba los brazos! Por donde vaya, donde me encuentre contigo Seré feliz Porque tú eres el elegido El elegido para mi amor ¡Chica, chica, chica! Por donde vaya, donde me encuentre contigo ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Escucha, chica! ¡Así! 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 ¡Qué rico! ¡Buena era nostruza! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Hora! ¡Es mío, Rosales! ¡Es mío, Rosales! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Así se va la lima a las chicas solteras! ¡Con cariño! ¡Todos son los solticos! ¡Arriba la mujer! ¿Dónde están las mujeres? ¡Chicas, segurito! ¡Eso! ¡Vamos bailando mujeres! ¡Arriba la 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 mujeres! ¡Todas arriba! ¡Sigue! ¡Sigue! Señora Elía, buenos días. Para que nos comente la labor que está realizando el día de hoy. Tenemos unos obreros en la parte posterior. Coméntenos, ¿qué han realizado acá? ¿Qué se está realizando? Bueno, se está, en primer lugar, muy buenos días, se está realizando la labor de plantado de ficus, porque esta área estaba desértica, digamos así, y entonces le estamos tratando de dar vida a esta calle, a esta avenida. ¿Cuántos arbolitos ya hemos lanzado acá? Son por medio de 15. En el área, para así poder agregarle el abono, humus, le vamos a aplicar, para que tenga su altura del suelo, ¿no? Y así poder mantener la humedad. Aparte de ello, ¿qué otras actividades se han realizado, por ejemplo? Bueno, hemos limpiado la entrada de Caraz, se ha limpiado toda la entrada de Caraz el día viernes, igual acá también el jardín del colegio 260, estamos haciendo la labor de podado del césped, así como de las plantas que tiene. El día viernes hemos tenido la faena en la entrada de Caraz, limpiado la orilla de la pista que estaba lleno de basura, ya se ha dejado libre esa zona, y el día de hoy estamos trabajando acá y paralelamente también el jardín 260, labores de poda, de plantas y de césped. Esto se hace como una forma, digamos, de dar un poco de vida, me comentaba, ¿verdad? Así es, sí, porque tenemos que reverdecer toda esta zona, ¿no? De Caraz, hay zonas que están un poco descuidadas, y esa es la misión, digamos, que tenemos. Señor Coco Ramos, coméntenos la iniciativa que han tenido acá como gerencia ustedes de realizar ciertas labores con el fin de embellecer nuestra ciudad, coméntenos. Muy buenos días, un saludo cordial a toda la población garacina, en la provincia de Guaylas, y esta vez también en nombre del señor alcalde Renzo Martínez Ganchemani, alcalde de nuestra provincia. La gerencia de servicio a la ciudad y gestión ambiental es una gerencia que se encarga, pues, del cuidado del medio ambiente, como su mismo nombre lo indica. En esta oportunidad, pues, ya lo dijo el jefe de unidad, se está haciendo la plantación de algunos árboles, por ejemplo, en los sitios donde falta, ¿no? En este caso, en las bermas de este girón Sáenz Peña, del barrio de Arequipa. Entonces, no solamente esta acción del señor alcalde, de los señores regidores, va a ser en este lugar, sino a nivel de toda la población, de todo el casco urbano. Queremos un poquito también trabajar con los jóvenes, con los niños, ¿no?, a nivel de la población, y hacer una acción de trasplante, ¿no?, de árboles a nivel de toda la ciudad. De esta manera nosotros contribuimos para poder purificar el oxígeno, ¿no?, con los árboles, teniendo áreas verdes a nivel de toda la población, y estamos en eso, trabajar en conjunto con la población entera, ¿no? La población también, invitamos a toda la población que cuiden las plantaciones que vamos haciendo, las áreas verdes, ¿no? Es el pulmón de toda la población en general. Entonces, queremos que nuestra población nos ayude en ese sentido, y todas las acciones lo vamos revelando, lo vamos comunicando a la población, ¿no? Vamos a tener también el Día Mundial, desde ahí le vamos invitando el Día Mundial del Agua, que es el 22 de marzo de este mes. Entonces, también tenemos toda una programación, y estemos todos juntos participando en una forma activa de todos estos eventos, ¿no? Hablar del agua es hablar prácticamente de todo, ¿no? Sin agua no hay vida. Entonces, de esto también es nuestra preocupación, y como gerencia queremos contribuir eficazmente, ¿no?, para el bienestar de toda la población en general. Gracias.